Silencio Las cosas de tu amor que ya no están Aquellas sensaciones de alegría que parecen tan lejanas Y estas ganas de llorar Salgo a buscar, no sé muy bien Y siempre voy al mismo bar Tratar que un tango me contenga y que un ferné me haga olvidar Y se repite la función de madrugada y soledad Son la guitarra y abrázame hasta el final Las venas que iluminan el lugar Como un ritual pagano enciendo una para vos Y vivo adentro mío una oración, casi una súplica, un ruego Como si fueras a llegar Y sé que no vendrás, que no vendrás Y sé que no hay embrujo, no hay hechizo ni señal Quisiera abrir un huevo en este tiempo Que me lleve hasta tu lado solamente una vez más Y en esta historia sin final, todo es motivo de llorar Y sé que nadie me comprende porque yo no sé explicar Y en este torpe sentimiento Me dibujo para adentro Un carabato de silencio sin pintar Y en este torpe sentimiento Me dibujo para adentro Un carabato de silencio sin pintar Una noticia sin pintar ¡Bravo! ¡Bravo!